Tras ver como agentes fronterizos se llevaron a su madre, la llevaron a empujones y frente a sus narices, ahora luchan por evitar que sea deportada. Para la patrulla fronteriza, la mujer es parte de una organización que usa el tráfico de personas, una acusación que su abogado rechaza categóricamente. Francisco Cuevas tiene el informe desde San Diego, California. El video ha sido visto en todo el mundo por cerca de 10 millones de personas, residentes de National City, lo califican como inhumano e injusto, especialmente para las tres hijas ciudadanas de la arrestada que presenciaron el incidente. La manera en que hicieron eso no es correcto, de dejarlas ahí nomás, así. En el video se ve como la mujer, quien vive en el país desde los 15 años, es arrestada sorpresivamente frente a sus hijas por agentes uniformados y encubiertos. Estoy enojado, estoy hasta el tope de otro caso en nuestra comunidad, donde familias son separadas. La patrulla fronteriza, en un comunicado dijo que la detenida, Perla Morales Luna, fue identificada como parte de una organización transnacional de contrabando, algo que su abogado niega rotundamente. Nosotros no tenemos ninguna información que eso está correcto y tampoco tenemos ninguna información que ellos han procesado ningún caso criminal contra ella. El caso ha causado indignación y abrió heridas a la familia Duarte. Sus miembros fueron separados en circunstancias similares. Es algo que se queda en tu mente todo el tiempo, no sabiendo si tú vas a regresar con tu familia otra vez. La pareja luego de meses de arrestada se comprobó que las acusaciones de tráfico de humanos, en su contra, eran falsos y fueron puestos en libertad. Por ahora las tres niñas en este video se encuentran en cuidado de su tío, esperando reunirse con su mamá muy pronto. Perla Morales Luna fue puesta en manos del servicio de inmigración esta mañana. Su abogado nos dijo que en estos momentos está siendo transferida a un centro de detención en Arizona, probablemente para ser deportada eventualmente, algo que está tratando de evitar a toda costa. En San Isidro, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.